¡Hey! Buenas a todos, aquí Adrián y bueno, hoy estamos en el primer episodio de la campaña de Battlefield 3. Y bueno, acabo de terminar la campaña para verla ahí un poquito y la verdad, bueno, para verla otra vez. Y la verdad me ha encantado y bueno, vamos a empezar, que me enrollo y nueva campaña. Seguro que deseas empezar una nueva campaña, todos los progresos anteriormente guardados se perderán, sí, no pasa nada. Vamos a hacerlo normal y que empiece la campaña. Espero que no tarde mucho, si tarda mucho, pues bueno, ¿qué haremos? Pues tendremos que cortar. Vamos a ver si carga pronto, fantástico, carga rapidísimo. Rapidísimo ¡Suscríbete! Bueno, empezamos... ¡Piun, piun! Bueno, empezamos... Dos menos... Espero que no escuche mucho el click del ratón. He intentado jugar con mando, pero no puedo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener el R para coger. Y avanzamos. ¡Oh, hijo de puta! ¿Cómo que está? Impatada. Impatada por la gente. Vale, para salir. Espacio, creo que es... Sí, espacio. Vamos a saltar. Ahí está, ahí está. Sube, sube, sube. Ya está. Oh, no. Sí. Un poco fácil, eh. No me ha dado ni más. No me ha hecho nada de ahí. Pero bueno. No hay más en este vagón. Está la bomba. ¿Se haría algo? Para coger. Seguramente se haría un arma. Vamos a ver. Abre puerta. Ahí está. Ahí está. Bueno, si no os habéis dado cuenta, tengo los subtítulos puestos. Porque bueno, a veces no se ve No se ve, no bueno, no se escucha Mejor dicho, ver, ¿no? No se escucha muy bien las voces A veces, y bueno, pues Mejor leerlas, porque no te enteras A veces de lo que hice Y bueno, vamos a ver Ahora mismo habría cortado ya Pero la verdad, al principio es muy corto Así que vamos a poner La anterior y esta Y bueno, vamos a ver ¿Qué ocurre aquí? Voy a ir dejando estos vídeos Así que, bueno Buenos días ¿Cuándo va a contarme qué está ocurriendo? Hace 18 horas Recibí una llamada Una historia sobre un plan terrorista ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¿Usted no? ¿Por qué? ¿Por qué es lo que dijo? ¿Qué ocurre aquí el expediente? Solo intenta salvarlo No sabe nada que no sé Espere, escúchame Si luego quiere enterrarme, hágalo No necesitamos entrar No necesitamos entrar No necesitamos No necesitamos No sabe nada que no Vamos bien Voy a investigar este asunto Lo que va a hacer es ayudarnos A tratar del estenario Puede que su intervención Volvera en el montón de vida Está metido Todo lo que tiene que hacer Se centrar en el ámbito Es llenar las fuentes ¿Está claro? ¿Cuándo o yo hablaba De una versión Fue hace nueve meses Operaciones por Breg En el que me están yendo Vamos Les ducho Me dan copyright por esta música Pero bueno Recibido ¿Alguien más no entiende Qué coño hacemos aquí? Deja de hacer el puto hippie, Montes Digo que si se trata del PLR Deberíamos estar en Irán No en Irán Están cruzando la frontera, tío Los del PLR son los buenos, ¿no? No se puede ser, mejor Rebelde 1-3 Al hablar, Rebelde Tenemos una situación en pancha Que tu equipo desmonte Y se dirija a la zona de Reuno Un cuanto antes Aquí 1-3 Recibido ¿Por qué coño nos paramos? Nuestro objetivo Está a 20 kilómetros al norte No lo sé, Montes Sí, vamos a la carretera Vale, vamos Moveo Supongo que llegamos tarde a la fiesta ¿Dónde está el LLT? Mira a la derecha, aquí ¡Gracias! ¿No te has preguntado Cómo es que esta parte del mundo Se mete siempre en estos líos? Esto no traen agua aquí, ¿eh? Caballeros, bienvenidos Nos enfrentamos a insurgentes del PLR Que cruzan desde Irán Hay mucha tensión sectaria Deben recordar que los habitantes De este país no son nuestros enemigos El PLR sí A las 9.30 perdimos contacto Con la patrulla víbora Investigaban un posible explosivo Cerca del mercado de carne de espinza Es una zona jodida de la ciudad El PLR estará involucrado Busquen a nuestros marines Soliciten apoyo a ello Y evacuación si fuera necesario Son la fuerza de reacción rápida Ocúpense de todo Encuentren a los nuestros Lo haremos ¡Vamos! Vamos muy retrasados, caballeros Entremos esa patrulla Hay un informe de la situación Sobre el enemigo dentro de este distrito ¡Vamos! Uy, maldemos Lo siento Se me ha ido un poco el ratón Ahora sí podemos correr Esto me da muy malas vibras Identificad vuestros blancos ¿Qué es esto? ¿La escuela? Vale, sigo olvidándome de que no hay escuelas En el sitio del que vienes Pero... Cuidado en las esquinas ¿Qué es esto? Que les digan a los artificieros Que vuelen a esos depósitos de posición Que hay más lentas Contempló Estamos con este disculpe No tenemos un punto más que a todos los costos Vale, ya ha pasado Vale, ya ha pasado Buah, que bajón El FPS es muy agarrado, chaval Venga, vamos Venga, la abres tú O la abro yo Abre él Vale Ya no me han jodido ellos A ver a nosotros Buah, que tirar Voy a meter franco El tirador, tío Madre mía No sé cómo la muerte Si tiene un chaleco anti-valas y todo, ¿no? No lo tiene chaleco anti-valas y todo Mi amigo, descansa un poco ¿De dónde demonios han salido? Buah, chaval El fácil está chungo Así que el normal Tiene que estar Buah Tiene que estar Chungo, chungo, chungazo Bueno Ya hemos puesto Nuestro amigo aquí Pero es que mira, eh Ni enter En el FPS al tiroteo Ya me están Ya me están Que a mí, a mí A los otros no le he dado disparos, tío Muere, hija de espérate Cobrirse Es el único La única esperanza que tenemos aquí Vale Se han retirado un poco No, hijo de puta Creo que han matado a los dos Claro que sí Flag, conmigo Cerca del edificio Al final del aparcamiento Nos están flanqueando En marcha Justo ahí, justo ahí Por encima del pulo A la derecha Contacto por la izquierda Entonces, otro nochmal 피ando K Hi Y chaotic vamos a ponernos aquí un poco porque me están masacrando me están cosiendo a balas ah, ahí estaba el cabrón seguramente que me disparaba va, ahí ya está este ha sido nuestro amigo a estos van a coger a nuestro amigo a ver que está ya muy muerto vale, la última planta y abrimos la puerta vale vale, muertos ahora ve vale que avancen ellos yo voy siempre el último mejor porque si no wow, un lindo franco virador vale, vamos a correr arrodillados y hay que ir tumbado vale, vamos a seguir con este tengo que seguir a este, supuestamente, sí así que se pondrá él vale, se pondrá él, supongo vale, eddy y yo ahora después vamos a seguirle, ya vale, está bien el hotel bien este, difícil de vivir vale, vale, vale vale, vale vale, vale y fuego catapunchy pum vale, hay que utilizar esto vale, los flejos chavales están curradísimos rebelde 1-3 en posición parece despejado comprendido, nos ponemos en marcha, cambio estado atentos a enemigos nuestros chicos están muy expuestos ahí abajo veo movimiento enemigo en la calle a cubierto, eliminados a 1-3 en los marcones, a la izquierda enemigos en el tejado, enfrente ahí estáis hijos de puta vale, está despejado vale, los muertos ahora sí está despejado os cubrimos, tenéis el camino libre tienes que estar de bromas ¿más todavía? yo pensaba que estaba despejado ahí ya, habrá un comité de estar vale, ahora sí está despejado espero, espero que no me saquen nada más amigo meu, amigo meu vale ¿what? guau chaval que oleada mira, mira, mira nunca lo había visto nunca lo conseguiremos podemos usar esto como fuente adelante vamos a empezar el palito la pala mejor dicho el reflejo de 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 la mirilla tío que guapo se la han currado como se nota vale, coger vuestras armas y abrazar el puente vamos, vamos vamos vamos, a ver si va a Hanoi venga este y otro más ok que pasa venga, baja hombre no se va tan alto ¿y qué ocurre si el PLR toma el poder? los países dirigidos por terroristas no se fueron hermano, América fue fundada por terroristas para los terroristas ¿qué crees que fue la matiza revolución? la historia la escriben los vencedores ¿cómo te llegaste a alistar en los marines? ¿sabes campo? a menudo me hago la misma pregunta ¿qué pasa, Paco? o no vale tenemos contacto ¡hierda, contacto! ¡hierda! ¡hierda! perfilé a una ametralladora no sé más de ametralladora para esta situación ¡hierda! son dos acaba de desaparecer el cuerpo ¡oh mi madre mía! ¡madre mía! ¿qué pasa ahí con esta gente? no me voy a ir tan lejos si no me matan me muero básicamente está vivo ¿qué ha pasado? para que pase esto, chaval para que esté el coche así ¿ya se ha quedado el maletino? ¿qué pasa? ¿se ha quedado o qué? además solo está él ¿dónde estaban los heridos? no lo veo yo ¡hierda, chaval! ¡falsete! metido así ¡falsete! vale ¡ah, no! tengo que seguir ¿qué? ¿qué cable? ¿este de aquí? bien tenemos que abrir de una patada pim pam bom bom vaya a dun y tiramos nos tiramos y vamos a ver vamos a ver el cabecito una rata por aquí una rata por allá ¿cómo no? tío, madre mía menos temblores ¡buah! qué bajón me acaba de dar vale vamos a desensupar esto ¡oh, oh! venga para ti pum pum y pum ¡oh! madre mía ¡oh! ¡qué abejazo! contra la pared bueno, contra la valla toma, toma toma ahora va a ser otro ideas por poco madre mía vale, tenemos que salir ah, qué pena no sabía que había uno ahí bueno, lo seguimos lo siento por el corte pero es lo que pasa me cago en la ya tío me dan ganas de pegarle unos cuantos tiros chaval me acaban de morir uno ahí chaval voy a reparar coger la ametralladora Rajo el par Que suerte Es difícil, es difícil El comando sería un poco más fácil A ver si esta cabeza no me matan Madre 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 mía, ya han puesto rojo No hay nada Debajo del puente no está mal No pasa nada Cabrones Tengo que ir moviendo ya Porque me van a reventar No hay nada No hay nada Pero, te digo que es falso es No se les apoyan No lo digo si Vale, hay que irse a otro lado Ya han venido los electro Los blizzards creo que es De... Creo que se llama blizza 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 O algo así A moverse A moverse A moverse En esos restos de vehículo enemigo Vamos a... Ponte con el arma 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 Vámonos 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 Bueno, yo creo que vamos a ir dejándolo aquí Ya... Ya hemos hecho la... Bueno, la primera misión Eh... El prólogo Y la primera misión Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Empuérdelo con un pedazo de like Comentad y suscribiros Y hasta la próxima Adiós